En mi mano izquierda, filmando todo para cantar desde el litoral, mi amigo Oscar Cisnero. Gracias por estar, Oscarcito. Acá venido, Oscar. Y aquí lo tengo. A mi amigo Fernando también. Él es una especie de youtuber. Él sube tú a YouTube. Así que le digo, montale tu mano porque sube a YouTube todo esto. Por ahí son el recordino de los mates grandes. Así que ahí está bienvenido también a todos. A todos. Espectacular. Música y aplauso. Y Zabucay, a ver. Aplauso, 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 señores. Llega Raises Provinciala con Agustín Romero. Con decencia del litoral, traemos nuestro mensaje. Un típico chamamé para todo el paisanaje. Con acordeona y guitarra y un Zabucay que engalana. Ese puro sentimiento de Jorge, Agustín y Alberto con Raíces Provinciala. Música y aplauso. 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 ¡Fuerza! 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 Huerza! ¡Fuerza! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Para lo que nos está haciendo el fe! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Otra! ¡Paco, suaya! ¡Paco, suaya! ¡Paco, suaya! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Los aplausos, los aplausos! ¡A todos los bailarines! ¡Aquí estamos compartiendo esta tarde! ¡Vamos a seguir compartiendo nuestra música del ritual! ¡A todas las barras presentes hoy los estamos menaceando! ¡Ellos se lucen zapateando y lo hacen de corazón! ¡Alegrar la reunión acompañado por sus vainas! ¡Que se salen de la vaina cuando suena el acordeón! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Gracias! 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 ¡Opa! ¡Bueno! ¡Como un rival de victoria! En armato con gallana le encanta No puedo al sol de tus palos Accida en tus escenarios Jamás de tus créرج class Por supuesto, no te olvides Bennet Mito Cuartel Porno de mi escarabela He tenido mil problemas El assunto del tener ¡Nos con caí! ¡Viva! 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 ¡Bien bailado, bien bailado! ¡Bien zapateado! ¡Qué lindo compartir esta tarde! Y gracias a la decima al amigo Domingo Roa y a su esposa Lili. Gracias, gracias por convocarnos y por confiar en el conjunto de Reyes de Provincial. ¡Vamos a continuar con su puesto! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Bien, por supuesto! ¡Bien, por mi amigo Luciano y la amiga Silvia! ¡Otra! ¡Otra! ¡Bien, por supuesto! ¡Bien, por supuesto! ¡Bien, por supuesto! ¡Alegría, alegría! ¡Bien, por supuesto! ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Táctona! ¡Fuera! ¡Táctona! ¡Fuera! ¡Otra vuelta, mi amigo! ¡Vamos, baile, mi amiga honga! ¡Y la amiga sobrilla, que pasa! ¡Los aplausos, los aplausos! ¡A ver qué suena y ellos están porcais! 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 Ojalá pueda muy pronto, de nuevo volverte a ver Yo para siempre me quedo, la dicha de tus frases, pero que el destino fiel, que no fue como varón, te digo de corazón, adiós, ciudad de Mercedes. Mi último pensamiento, herédito en la partida, con la que está más sentida, que la alcalera no puede, adiós, digo a tus mujeres, y a tus recuerdos queridos, repitiendo el suspiro, adiós, ciudad de Mercedes. ¡Los amados, los amados!